Caos de Natillas Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno... Uno... Dos... ¡Dos! Tres... ¡Dos! Cuatro. Cuatro. ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! La hora de los Teletubbies... Tinky Winky... Tinky Winky... Tinky Winky... Dipsy... Dipsy... Lala... Lala... Po... Po... Los Teletubbies... Teletubbies... Dicen... ¡Hola! 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 ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Holá! ¡Hola! ¿Oh? ¡Uh-oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tinky Winky! Dios te vio. ¡Pipsy! ¡¿Ah?! ¡Lala! ¡Pau! ¡Pipsy! ¡Mira! ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Hola, hola, hola, hola! Voy a hacer natillas. Con mi papá. ¡Oh, muy bien! Rompemos los huevos. Hay que separar los huevos, ¿vale? Es complicado. ¡Rómpelo! Separamos la clara de la yema. ¡Oh! Es complicado. ¡Ha caído en la mesa! Vale. Prueba otra vez. Ahora seguro que sale bien. Así se hace. ¡Bien! Perfecto. Ha salido perfecto. Mira. Ahora harina. Papá se ha ensuciado. Leche. ¿Listo? ¡Qué bien remueves! Lo mezclo todo. Está muy líquido. Es divertido hacer natillas. Papá entiende el fogón. Mira qué natillas tan espesas. Mirad qué espesas. Han quedado genial. He hecho natillas por encima. Las echo todas, todas. Me encantan las natillas. ¡Adiós! Adiós, 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 adiós. ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Hola, 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 hola. Voy a hacer natillas con mi papá. ¡Oh! Mira qué natillas tan espesas. Mirad qué espesas. Me encantan las natillas. ¡Adiós, adiós, adiós! Un día, en el país de los Teletubbies, subieron al tren de las Tabinatillas. ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! El tren de las Tabinatillas estaba a punto de salir. ¡Listos, Teletubbies! ¡Listos! ¡Mamilatillas! La luz se apagó. La luz volvió. Y el tren paró. El tren de las Tabinatillas había parado. Y luego arrancó otra vez. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! El tren de las Tabinatillas salió afuera. ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Mamilatillas! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola, chicas! Se acabó el paseo en el Tren de las Tabinatillas. El Tren de las Tabinatillas había hecho un montón de tabinatillas. ¡Mira! ¡Montón de tabinatillas! Pero también lo había dejado todo sucio. ¡Todo sucio! ¡Todo sucio! Y Nulu lo limpió. ¡Muy bien, Nulu! ¡Muy bien, Nulu! ¡Todo sucio! ¡Todo volvía a estar limpio! ¡Mielos! Pero fuera también estaba todo sucio. ¡Había tabinatillas por todas partes! ¡Tabinatillas por todas partes! ¡Por todas partes! ¡Había que limpiar! ¡Limpiar! ¡Pero cómo se iba a limpiar toda aquella suciedad! ¡Cómo se iba a limpiar! ¡Las nubes lo limpiaron! ¡Nubes lo limpiar! ¡¿Cómo? La lluvia de las nubes se llevó toda la suciedad. ¡Lincia, luvia, luvia! ¡Lincia, luvia, luvia! ¡Lincia, luvia! ¡Lincia, luvia! ¡Bien! Los teletubbies adoran las tabinatillas Y los teletubbies se adoran entre sí ¡Los teletubbies se adoran mucho! ¿Abrazo fuerte? ¡No te he hecho fuerte! ¡Cielos! Los teletubbies habían derramado las tabinatillas Tinky Winky, Dipsy, Lala y Poe iban sucios otra vez ¡Dipsy sucio otra vez! ¡Dipsy sucio otra vez! ¡Lala sucio otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscio otra vez! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡On sucio otra vez! ¡Ja ja ja! ¡Sucio otra vez! ¡Otra vez! ¡Es la hora del tabi! ¡Adiós! ¡Es la hora del tabi! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletavis! ¡Adiós! 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 Y al ponerse el sol, los Teletavis dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!